Buenas tardes a todos, gracias por estar presente. Creo que han podido seguir el minuto en minuto de lo que ha sido este evento tan importante para nuestra provincia. Hoy concluimos una obra que empezara hace un poquito más de dos años, que implicó un esfuerzo financiero importantísimo para nuestra provincia. Que también atravesó junto con nosotros la pandemia y no frenó ante ella y que hoy nos permite poner a disposición del Ministerio de Salud toda la tecnología y toda la infraestructura en un momento tan necesario como el que atraviesa el mundo, la Argentina y nuestra provincia. Obviamente que la idea de esto es darles la posibilidad de que pregunten todo lo que entiendan que necesitan saber. Nos acompañan por supuesto las autoridades nacionales, el Jefe de Gabinete, de la Presidencia de la Nación, la Ministra de Salud y el Ministro de Obra Pública y los pares, digamos, de nuestra provincia. Yo le voy a ceder la palabra al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para que haga una pequeña introducción y luego, si quieren, ya comenzamos con la ronda de preguntas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hola a todos y todas. Gracias por estar aquí. Nos parece importante tener la posibilidad de visibilizar toda la tarea que se ha hecho acá en la provincia, no sólo relacionado naturalmente a lo que es la inauguración del día de hoy, sino también al trabajo conjunto que se viene haciendo entre la Nación, la provincia y los municipios, por eso te agradezco mucho la posibilidad de la palabra, de dialogar, de que encontremos también en cada pregunta que hagan ustedes una respuesta posible. Y también me acompaña el Ministro de Infraestructura, la Ministra de Salud de la Nación, así que estamos naturalmente dispuestos a escuchar las preguntas e ir avanzando con esta conferencia de prensa. Muchas gracias. Gracias. Hacíamos referencia recién en el acto a que esta obra se hizo en un momento histórico del país donde estas obras no se hacían, donde la dirección que se había marcado desde el Gobierno Nacional de ese entonces, el Gobierno anterior, toda la gestión de Macri estuvo tenida en una dirección contraria a la de fortalecer el sistema de salud, a la de fortalecer el sistema de salud pública, a la de fortalecer las herramientas de política pública y a la de hacer obras públicas de este porte. Estuvo totalmente en dirección contraria. Su alumna más importante quizás fue la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires que tenía dos hospitales terminados y nunca los abrió y nunca los puso en funcionamiento y el Ministro Catopodis, a raíz de que llegamos nosotros a la gestión, empezó a trabajar para que esos dos hospitales que están en la matanza se pongan a funcionar y se pongan nuevamente a poder atender a todos los argentinos y argentinas que claramente lo vimos con mucha intensidad en el momento de la pandemia, la necesidad que existe de tener un sistema de salud pública con capacidad, con tecnología como el que tenemos aquí, pero con capacidad sobre todo de atender a la emergencia. Evidentemente lo que sucedió en su momento a nivel nacional, la rebeldía del gobernador en ese sentido marcó un rumbo distinto, que es de alguna manera lo que nosotros a partir del 10 de diciembre del 2019 empezamos a hacer. Cuando llegamos, por ejemplo, había una Secretaría de Salud, volvimos a poner como Ministerio el área de salud de la Nación y la empezamos a dotar cada vez más de más instrumentos y de más herramientas, sin saber que iba a venir la pandemia. Imagínate que cuando vino la pandemia lo que tuvimos que hacer son más de 200 obras de infraestructura hospitalaria en todo el país, 12 hospitales modulares, la compra de respiradores centralizados y distribución, y ahora estamos en la etapa de la vacunación, que venimos trabajando articuladamente entre el gobierno nacional y el gobierno provincial para que la campaña de vacunación más grande de la historia de nuestro país se lleve adelante. Gracias. Solo hago una introducción y quizás después Carla Bisotti puede ampliar un poco más de cómo está la situación en líneas generales. Lo que nosotros planteamos siempre es que este es un gobierno que escucha, este es un gobierno que promueve el diálogo político. Ahora es un gobierno que toma decisiones y las decisiones las toma el presidente. Y así fue. Y nosotros no estamos dispuestos a que se haga política con la pandemia. Que se haga política, que la oposición haga política con lo que quiera, pero con la pandemia no. Buenos días a todos, a todas. Sí, lo que dice el jefe de gabinete es tal cual, Argentina está viviendo un momento crítico, el mundo está viviendo un momento crítico. Vemos con unas semanas de anticipación que lo que pasó en el hemisferio norte, lo que pasa en países vecinos, las segundas olas han tenido mayor impacto que las primeras en muchísimos de los países que han desbordado el sistema de salud, con sistemas de salud mucho más robustos que el nuestro. Lo que nos está pasando ahora es que hace semanas venimos informando el aumento sostenido del número de casos, se implementaron medidas, se implementaron medidas que empezaron a regir el viernes pasado, que habían sido muy puntuales, muy estratégicas, y los siguientes días la velocidad de aumento, que fue exponencial y que se aceleró muchísimo, especialmente en el AMBA, hicieron que decidamos, en función a esa evidencia científica y esa experiencia que se ha visto en otros países, la necesidad de disminuir más todavía la circulación de personas en forma intensificada, localizada y transitoria, porque esas medidas son localizadas al AMBA, que es el aglomerado urbano más grande de Argentina, uno de los cinco más grandes de Latinoamérica, y se implementan estas medidas en ese lugar para disminuir la transmisión de las personas y no solucionar el problema, sino poder alcanzar ese objetivo que siempre tuvimos en Argentina, que es sostener la posibilidad de dar respuesta desde el sistema de salud, que no se desborde el sistema de salud porque es lo que hace que impacte en la mortalidad. Entonces, más allá de lo que se trabajó desde el año pasado para fortalecer el sistema de salud, en camas de terapia, en respiradores, en hospitales modulares, y más allá de lo que se sigue trabajando y nos encuentra en una situación más fortalecida, la segunda ola, más allá de tener el personal de salud en su gran mayoría vacunado, y más allá de la experiencia que ha tomado el personal de salud, necesitamos disminuir la transmisión, necesitamos bajar y desacelerar el aumento de los casos, y necesitamos darle tiempo a esta campaña de vacunación que decía el jefe de gabinete, la más grande de nuestra historia, en relación a cubrir a la población que tiene más riesgo de tener complicaciones y fallecer. En San Luis ya se vacunó casi el 100% de los mayores de 70 años que se han anotado, y en Argentina se ha vacunado más del 65% de las personas mayores de 80 años, y alrededor del 60% de las personas entre 70 y 79 años. Así que ese es el motivo por el cual se ha trabajado en ese sentido, y sí es muy importante recalcar que el resto del país tiene la situación epidemiológica totalmente diferente, el aumento de los casos se está manifestando, se está viendo, pero no tiene la velocidad de aumento del AMBA, y necesitamos disminuir esa velocidad, y estamos seguros que eso va también a impactar en las demás provincias de forma beneficiosa. Gracias, importantísimas las dos preguntas en relación a que lo que viene va a depender de cómo articulemos con esto que decía el jefe de gabinete, nación, provincia, municipios y la sociedad. Necesitamos implementar estas medidas, cada gobernador, cada gobernadora tiene la potestad de poder implementar medidas localizadas, intensificadas y transitorias, en función del aumento de casos lo más temprano posible, y por supuesto seguir fortaleciendo la atención y la gestión de los casos, de los contactos estrechos, y como decía el gobernador hoy, seguir ampliando los testeos como San Luis ha hecho, ha ampliado los testeos y está generando instancias de atención extrahospitalaria y ampliando la posibilidad de dar respuesta al sistema de salud, pero necesitamos a la sociedad, necesitamos a los ciudadanos y las ciudadanas que se empoderen de esa prevención también para cumplir ese rol individual que tiene impacto colectivo y disminuir la transmisión, y en relación a lo que viene con otras patologías, la lección aprendida del mundo es que en este momento, por supuesto, el aumento de casos y la prioridad que requiere la atención de la patología COVID, no impida seguir prestando cuidado a otras patologías, a la patología ambulatoria, a la vacunación, se lanzó la vacunación antigripal, hablábamos con Silvia que ya San Luis recibió la segunda partida de vacuna antigripal, seguir recibiendo las vacunas del calendario, seguir haciendo los controles clínicos de las patologías crónicas, de todo lo que es la promoción de la salud, va a ser un desafío grande en relación a eso, y siempre, 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 desde el Ministerio, con cada una de las provincias, pensar todos los ejes de gestión en lo que son problemas de salud pública, como las enfermedades crónicas no transmisibles, todo en la implementación de la interrupción voluntaria del embarazo y la ley de los mil días, todas esas estrategias que siguen estando y se sigue trabajando, aunque la pandemia no nos deje visibilizarla tanto, son gestiones que se siguen haciendo y esperamos seguir mostrando resultados muy pronto. Gracias. A ver, ¿por qué hace eso? Porque pienso que no pueden exhibir otro tipo de actitud. Durante todo el año pasado, con muchas dificultades, con las dificultades que ellos mismos nos dejaron, nosotros avanzamos en fortalecer el sistema de salud, el Ministro Catopodi se encargó de hacer los 12 hospitales modulares, de ampliar en unidades de terapia intensiva más del 40%, es decir, si el día de hoy todavía tenemos en algunos lugares de nuestro país al sistema de salud que ya empieza casi a saturarse, imagínense si el Ministro Catopodi no hubiera ampliado en un 40% las unidades de terapia intensiva el año pasado, ya estarían saturados. Me parece que la oposición insiste en enojar más a los que ya están enojados, en angustiar más a los que están angustiados, en darle más miedo a los que tienen miedo, y esa es una estrategia totalmente equivocada. Yo creo y confío que la gente le va a pedir que rinda cuenta al gobierno y que rinda cuenta a todos los dirigentes políticos. Creo que nosotros, con dificultades, con aciertos y con errores, vamos a poder rendir cuentas. Vamos a poder decir qué hicimos cuando la pandemia azotó en nuestro país. Creo que la oposición no va a poder hacer lo mismo. Una parte, por lo menos, de la oposición no va a poder hacer lo mismo. No va a poder exhibir qué ha hecho para colaborar en este momento con nuestro país. Me parece que la gente ya sabe que los que te dicen las cosas que querés escuchar y los que te cuidan. Me parece que sabe distinguir eso. Yo creo que hoy queda muy claro. Algunos dirigentes te dicen lo que querés escuchar y hay otros dirigentes que te están cuidando. Esa distinción me parece que hoy es muy clara. Sí, muchas gracias. La verdad que decíamos con Silvia que hoy es un día importante para la salud de Argentina, no solo de San Luis, en relación al hospital, a la lógica que tiene este hospital y al impacto que va a tener en la región y al orgullo que significa tener un hospital de estas características, con esta tecnología y con esta mirada moderna, inteligente, docente y de esta también opción de la telemedicina para poder ser todavía mucho más accesible a situaciones de alta tecnología, a prestaciones de alta tecnología. Recorrimos, digamos, la posibilidad que tiene el hospital de tener camas críticas, aunque sea también las de piso, de poder ir aumentando la posibilidad de asistencia y, por supuesto, las prestaciones en relación a la hemodinamia, al quirófano que tiene y a todo lo que es el diagnóstico por imágenes. Así que para la pandemia va a ser muy importante de vuelta siempre remarcar que todo, cualquier sistema de salud tiene un límite si no implementamos los otros ejes que son seguir vacunando y seguir disminuyendo la transmisión, pero 400 camas de atención en este contexto con la tecnología que tienen, la verdad que van a ser realmente muy importantes. también sabiendo esto que decía el gobernador que esta es la entrega de la obra civil y que empieza el otro desafío, le pasó la aposta el Ministro de Obras Públicas a la Ministra de Salud y ahí se toma con mucho entusiasmo el poner en marcha este hospital. Así que siempre contando, obviamente, con la parte programática y la parte que puede impactar en relación a la necesidad de más camas en algún lugar, en algún momento tener este hospital es una ventaja enorme. Así es. Y articulamos siempre muy bien con todos los ministros y las ministras con esto que es muy importante remarcar que entre las carteras sanitarias de las provincias la bandera es la salud pública, todos quienes estamos trabajando en la gestión de la salud entendemos que acá el virus no conoce partidos políticos y realmente cada uno y cada una que está viviendo lo que es gestionar una pandemia la complejidad que tiene nos encuentra una situación crítica inédita y muy desafiante muy juntos a todas las jurisdicciones con los municipios y bueno con San Luis es además muy especial el cariño con Silvia y con todo el equipo así que estamos trabajando muy bien a pesar de la difícil situación. El significado que le damos trasciende la frontera de la provincia nosotros creemos que esta obra representa lo que buscamos como identidad política lo que buscamos como frente político desde el gobierno nacional que es la inversión pública que es el dinamismo de la inversión pública que es el compromiso de la palabra con lo cual le asignamos mucho más que la construcción del hospital y nos parece que por lo menos es voluntad nuestra exhibir y comunicar con mucha fortaleza lo que aquí ha sucedido. Esto esta obra representa todo lo que queremos nosotros como sociedad como comunidad esta obra representa dignidad para toda la comunidad esta obra dignifica a la política y dignifica al gobierno de la provincia pero también dignifica al peronismo así que para nosotros es sustancial poder exhibir y comunicar el impacto que tiene esta obra no solo para aquí para San Luis sino lo que representa para el resto del país. esta segunda ola nos encuentra en una situación diferente también en el mundo en relación a las posibilidades tecnológicas de ampliar la capacidad de testeo no solamente en ámbitos de muchísima necesidad de bioseguridad y personal de un entrenamiento específico sino también en territorio a través de lo que son los test de antígenos y de los test que se han desarrollado en Argentina justamente por la inversión en ciencia y tecnología en relación a los test que se llaman isotérmicos que son los neokids los chemtes que se han desarrollado en Argentina así que si el primer concepto es que testear solamente no resuelve el problema sino que el testeo requiere que después se aíslen los pacientes se gestionen los contactos eso es un concepto muy muy importante países que han testeado muchísimo en la primera ola han desbordado su sistema de salud es incorrecto pensar que solamente testear resuelve o gestiona una pandemia pero sin lugar a duda sobre todo en este momento y la cantidad de casos que tenemos en este momento en Argentina se debe justamente a la ampliación también de la cantidad de testeos y el porcentaje importante de los nuevos casos son leves que probablemente no se hubieran testeado si no hubiéramos podido ampliarla estamos trabajando muy fuerte con laboratorios con las provincias para poder ir implementando más allá de lo que ya se amplió la PCR lo que ya se amplió la capacidad de los test isotérmicos seguir fortaleciendo el testeo en territorio con los test de antígenos que muy rápidamente pueden definir el positivo y definir qué hacer con eso estamos haciendo una compra muy grande desde el Ministerio de Salud de 5 millones de test en los próximos meses para poder realmente fortalecer esa acción de territorio así que creemos que en esta segunda ola con nuestro sistema de salud fortalecido con la campaña de vacunación en marcha y con una estrategia de gestión de la pandemia basada en las lecciones aprendidas en el mundo no sólo en Argentina con la necesidad de la ampliación del testeo y de algunas acciones o medidas de vuelta intensificadas localizadas y transitorias vamos a transitar esto que viene que son las bajas temperaturas ¿no es cierto? además de esta situación que tenemos lo que estamos viendo para adelante es que el invierno favorece la transmisión así que desde ese punto de vista va a ser muy importante seguir articulando y decirle a la gente que también está la posibilidad de lo que es el diagnóstico clínico si en algún centro o en la provincia de San Luis les dicen que si son contacto estrecho de alguien positivo y tienen síntomas y se confirma por nexo clínico hay veces que no hace falta el hisopado también entonces todo eso que se fue aprendiendo implementarlo desde el primer momento va a ser muy importante para poder gestionar la pandemia con más experiencia y con más agilidad Sí a ver nosotros lo que planteamos es lo que el marco normativo indica es un marco normativo que se aprobó en noviembre del año pasado y no prohibía como decían algunos miembros de la oposición alentaban insisto algo que dije anteriormente esto de causar más confusión en este momento no tenía ningún sentido más que el sentido del efecto electoral por eso decimos que hay que dejar de lado a esta política electoral en la lucha contra la pandemia no tiene ningún sentido están en juego vidas de argentinos y argentinas así que en ese sentido había una parte de la oposición que empezaba a agitar una bandera insólita porque esta era una ley que se había votado y que facultaba a las jurisdicciones y sobre todo a la ciudad de Buenos Aires que era desde ahí desde donde venía la discusión la facultaba para que haga sus negociaciones si así lo requería con lo cual en ningún momento estaba prohibido muchas provincias lo que hicieron fue adoptar la estrategia de negociación del gobierno nacional eso es lo que hicieron la inmensa mayoría de las provincias mejor dicho todas las provincias hicieron eso asumieron que que el estado nacional tenga capacidad de compra de 65 millones de vacunas era más probable que cada una de las provincias ir a negociar por su cuenta con lo cual lo que nosotros hicimos justamente es eso a partir del año pasado es que se rubricaron contratos para comprar muchos de esos ya se han pagado una gran parte de esos ya se han pagado 65 millones de vacunas eso es lo que hace el estado nacional y distribuyen el resto de las provincias luego si alguien está impedido hacer otra negociación no está impedido lo que sucede es una cuestión casi lógica si el estado nacional que las compró el año pasado las vacunas todavía estamos con esta con esto que describía la ministra Bisotti que estamos en una negociación permanente porque esto es un tema mundial la escasez de vacunas es un tema mundial ahora siempre tenemos que tener presente que de 200 países la Argentina es el país número 19 18 depende de la cantidad de lotes de vacunas que están llegando en adquirir mayor cantidad de vacunas así que en ese sentido creo que nosotros no tenemos que empañar todo el trabajo que se está haciendo a partir de quienes quieren generar un efecto de discusión política o electoral o quienes quieren lograr un zócalo o un titular de diario sino que tenemos que avanzar con mucha seriedad como lo venimos haciendo y coordinando acciones con las provincias con los municipios como viene avanzando el plan de vacunación la obra ya me la entregó así que ahora es mía entonces la respuesta te la tengo que dar yo bueno como explicó el gobernador hoy lo que se hizo es la entrega de la obra civil que ya la obra civil está terminada por supuesto que vamos a seguir trabajando en forma conjunta en caso que tengamos que resolver algún tema que pueda llegar a surgir como siempre pasa en cualquier entrega de obra ustedes han visto todo el equipamiento el nivel tecnológico que tienen cada uno de los equipos que ha adquirido la provincia con toda esta obra que tiene todo ese equipamiento ya iniciamos las capacitaciones y tenemos que seguir capacitando estamos en una etapa de prueba de vacío que se llama donde se capacita a toda la gente para poder utilizar todo este equipamiento porque ustedes imagínense que salir de un hospital común entrar a un hospital con esta tecnología no es para cualquiera entonces las capacitaciones ya están iniciadas hace más de seis meses que la gente se está capacitando todavía faltan capacitaciones y bueno y a medida que podamos ir abriendo etapas se van a ir concretando que en los próximos meses lo que nos ha pedido el gobernador es reforzar y poder empezar a trabajar en todo lo que está relacionado con la pandemia entonces nuestro foco hoy está puesto en trabajar en eso con la pandemia también está en el momento que nos ha quedado en el momento y sin que nos ha quedado Gracias por ver el video.